¡SUSCRIBETE! Y buenísimas a todos chicos y chicos Pero bueno, 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 bueno Saluditos a todos y a todas Pero aunque me encuentro hoy Si estoy con mi compañero Nicolás Navar 77 Bueno gente, saluditos a todos y a todas Nos encontramos en Legends of Speed Perdón Y tenemos nuevos codicazos En las leyendas de La velocidad Y vamos a ir a por ellos Pero como siempre Lo primerísimo de todo chicos Ya sabéis, pegarle vuestro poderoso like al vídeo Suscribiros al canal Que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox ¿Para qué, para qué, para qué tío? Pues para jugar juntitos en los directillos Y nada chicos, estamos en 2024 Vamos a poner esos codicazos activísimos Y donde tenemos que ir a colocarlos Mi compañero Nicolás Bueno, vamos a parar un poquito chicos Tenemos que ir Perdón que me ha tragado A códigos, ¿vale? A códigos que lo tenemos ahí El pajarito loco de Twitter Que le pinchamos Perfecto Y aquí ponemos esos códigos Vamos a ir a por todos ellos Códigos que ya canjeé en un vídeo anterior Pero que siguen activísimos Y vamos a por el primero Bueno, y ojo con el primer Codi Guilletillo Speed Champion 0 0 0 ¿Y qué nos va a canjear este código? Pues ojo con este código Porque nos van a dar 5.000 gemazas En toda la cabeza Así que lo copiamos Y lo ingresamos Y le damos Y Ahí está chicos El código El tío Le ha usado Le ha usado Vosotros si no lo habéis usado Os dará 5.000 gemazas Y si lo habéis usado Pues os dirá como altillo Que ya lo habéis canjeado Y vamos a por el siguiente Razer 300 ¿Qué nos va a dar Razer 300? Pues 300 pasos Para empezar Guapísimo Esos 300 pasos Así que chicos Chicas Copiarlo bien Razer 300 Era 1 A las 2 Y a las 3 Y Ahí está chicos El código Sigue activísimo Y vamos A por el siguiente Y siguiente Codigazo Sprint 250 Y ojo Con este Codiguitillo Porque nos van a dar 250 pasos Y lo copiamos Y le damos Al verde Que te quiero verde Y Ahí está chicos Bueno Bueno Están todos los códigos Activísimos Y ojo Porque vamos a por el siguiente Que nos quedan Unos poquitos más Vamos a por ellos Hyper 250 Hyper 250 Ojo con este código Porque nos vuelven a dar Otros 250 pasos Chicos Chicas Lo copiamos Y lo canjeamos Y le damos Y bueno Pues altillo Le dice que ya lo ha usado Y no lo puede canjear Más veces Y no lo dice Vamos A por el siguiente Codigazo Bueno Y el siguiente Codigazo Ojo Guapísimo Legend 500 ¿Por qué es guapísimo Este código? Porque nos van a dar Muchísimas gemas 500 Gemazas En toda la cabeza Lo copiamos Se ve increíble Tillo Lo pone en grande Para que se vea mejor todavía Y lo ingresamos Y le damos Y ahí está chicos Código usadísimo Sigue activísimo Y vamos Y vamos a por el Ojo Penúltimo Codiguitillo Y vamos Y vamos a por ese Penúltimo Codiguitillo Sparkles 300 Sparkles 300 Todo en minúsculas El 300 Al final Todo juntito Y ojo con este Codiguitillo Porque nos van a dar 300 gemazas De gratis Así que lo copiamos Y lo Ingresamos Y le damos Y Oh Creía que me lo iba a dar Chicos Lo he usado Y nada gente Vamos a ir a por el siguiente Y último Codiguitillo Así que suscribiros Activar la campanita Porque seguiremos poniendo Más códigos De leyendas De la velocidad Aunque Tillo Sea lentitillo Vamos a por el último Y el último Codigazo Ahí lo tenemos Es Launch 200 Y que me vas a dar Launch 200 Bueno a mi no Porque ya lo canje en un video anterior Que os va a dar Bueno gente Pues os va a dar 200 Gemazas Así que lo copiamos Y lo Canje Canje La L En mayúsculas Vamos Ujo Ahí está chicos Bueno bueno Pues están todos los códigos Activísimos Se nos va de las manos Estamos en 2024 Y la verdad Que el creador Hace mucho tiempo Que no nos pone códigos Como más actualizados Pero por lo menos No nos han quitado Los anteriores Así que nada gente Nos despedimos De Speed Legends Estaba por aquí Mi compañero Nicolás Como siempre Ya sabéis Pegarle vuestro poderoso Like al video Seguirme a mi perfil Roblox Para que os unáis también A los videos Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós Chau chau Adiós We'll be live We'll be live We'll be live We'll be live ¡Gracias!